El fiscal les dio tiempo a los familiares, al mismo hombre secuestrado, Daniel Rebagliati, para que se recupere de este momento o este tiempo tan traumático que vivió durante los 8 días en que estuvo capturado. Recordemos que él fue secuestrado cuando iba a su empresa Sintra el 27 de abril pasado, que luego estuvo cautivo y que a partir de ese momento los captores comenzaron a reclamar, a exigir dinero a la familia, que inicialmente pedían un monto de 2 millones de dólares, que luego la familia acordó un monto inferior. Bueno, esto en realidad fue lo que demoró la negociación hasta que ellos lograron reunir esta suma de la que se habla de 1.500.000, 2 millones de pesos.